No se los olvide checar luchacentral.com para datos, informaciones, minuto a minuto de lo que sucede dentro del deporte de la lucha libre. O sea, creo que proyectaron en la película lo que pasa realmente en la realidad a veces de la lucha libre, el cambio de personajes, los empresarios, pero ¿cómo vino la idea? ¿Cómo nació esto? Mira, la idea surge de César Rodríguez, el conejo, el que hace el papel del conejo de mi hermano, quería escribir una película de una familia disfuncional y yo quería escribir una película de un luchador y se juntaron las ideas y dijimos ¿por qué no hacemos una película de un luchador en una familia disfuncional? Y obviamente tocar algo que es tan bonito de México, que es la lucha libre. ¿Qué tan complicado fue el poder entrenar, el poder adaptarte? Te vimos volar, te vimos en el ring, momentos que diríamos si es, no es, si es, pero si eres tú realmente, todas las escenas de acción las haces. Sí, sí soy, estuve entrenando casi seis meses, estuve entrenando con el maestro Apache, que en paz descanse, con toda la familia Apache, con Psycho, con todos los luchadores me cobijaron y me siento muy afortunado de poder vivir esta experiencia. Ahora ya, ¿actor o luchador? Los dos. Perfecto, ¿qué fue lo más complicado de esto? ¿Qué fue el, tal vez, el poder entrenar o no sé, el adaptarse a luchadores o a estos dos mundos? Yo creo que lo más difícil fue físicamente tener el cuerpo del luchador y luego fue entrenar y creo que lo que más me costó trabajo fue la dieta, caray. Ahora, pues bueno, vemos todo esto que se vino, la gente le encantó la película, hemos salido fascinados. Hace muchos años que no veíamos Lucha Libre en la pantalla grande y ahora regresan y en grande. ¿Qué le puede decir a esa gente de Lucha Libre que nos ve para recomendar esta película? Que vengan este fin de semana a llenar las alas, a ver una película de Lucha Libre, que hace 30 años no se veía esto. Van a ver a sus luchadores con sentidos favoritos y van a ver al halcón negro para que vean a un luchador. Y bueno, pues al estilo del halcón negro, nos vamos y nos despedimos. Muchas gracias.